¡Así! ¡Así! Siempre que pregunté, respuesta no escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás ¡Bomba! 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 Siempre que pregunté, respuesta no escuché Ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito, pero te necesito Y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me quisiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás, que volverás Cuéntame, amor Espero que al final me siga, amor Cuéntame, cuéntame